Entrarás de un salto en este Ford Puma ST-Line que tenemos en Rebel. Quédate, como dice Quevedo, y no te pierdas detalle de este cochazo. El Ford Puma ST-Line que tenemos en Rebel monta un motor 1.0 EcoBoost con el que conseguimos la etiqueta Eco de la DGT. Con esta electrificación podemos conseguir unos consumos muy interesantes que podemos controlar dependiendo del modo de conducción que escojamos. Tiene hasta 4 disponibles. Estéticamente este Ford Puma ST-Line es un coche llamativo. Monta llantas de 17 pulgadas, faros LED, un parachoques con salidas de aire y una bonita parrilla que descubre el logo de la marca americana. En la parte trasera nos encontramos un pequeño spoiler. Pilotos traseros que dan paso a un maletero de 456 litros con doble fondo, bandeja regulable en altura y una toma de 12 voltios. Si necesitamos transportar cosas de gran tamaño, los asientos traseros son totalmente abatibles. Ford ha cuidado mucho el interior de este modelo. Los asientos son cómodos, envolventes y con pespuntes en rojo, al igual que el volante con el que podemos controlar tanto el cuadro de instrumentos como el sistema multimedia. Mención especial a estas dos pantallas que tienen una gran resolución y una rápida respuesta. El reposabrazo regulable, el portavasos central y las tomas de tipo C y USB hacen de cada viaje una experiencia mucho más cómoda. En la parte trasera hay espacio suficiente para que viajen hasta 4 o incluso 5 personas adultas. Y además estos pasajeros cuentan también con dos entradas de tipo C y un mechero. En cuanto a la conducción de este Ford Puma destacaría tres aspectos. El primero de todo que pese a su tamaño es un coche ágil, como todo buen felino. Además la respuesta del motor es muy buena en todo tipo de situaciones y la dirección es muy precisa. Diría que incluso nerviosa a bajas velocidades. La verdad es que me ha gustado bastante y el cambio manual funciona a las mil maravillas. Me gusta mucho la posición de conducción de este Ford Puma. La verdad es que se le ve cómodo tanto para el día a día como para viajes en carretera. Además la visibilidad por el espejo trasero es muy correcta y destacaría sobre todo la calidad de visión y de imagen que nos ofrece esta pantalla y la cámara de aparcamiento. Es un coche bonito estéticamente, hace buenos consumos, tiene buen espacio de carga, etiqueta eco. ¿Qué más quieres? Lo tiene todo para que lo elijas este Ford Puma. Así que entra en driverebel.com y hazte un Rebel. Te aseguro que no te arrepentirás.